La clase de hoy se divide en tres secciones o tres partes. Una, quizás vamos a llamarle lectura, sobre las lecturas que se han hecho sobre Nietzsche. Y lo vamos a hacer porque esta cátedra está posicionada en un lugar específico frente a Nietzsche, pero para mostrar que no hay sesgo o tratar de disminuir lo mayor posible, vamos a mostrar también las otras lecturas posibles de las que no nos vamos a ocupar. ¿Bien? Esa sería la primera parte, la más cortita, ¿no? Métele diez, quince minutos. Bueno, la segunda parte, que es la parte más extensa, es donde nos vamos a ocupar del desarrollo central de los textos. Sí, sí, de... Si alguien más quiere comentar algo, yo tengo una zapatilla, una mini zapatilla. De humano demasiado humano, ¿no? Entonces vamos a hablar de estos elementos que hay en el pensamiento de Nietzsche desde esta... Bueno, de esta obra. Y después, la tercera parte, vamos a hacerle la palabra a nuestra adscrita estrella, la SU, y nos va a hablar sobre un fragmento de Así habló Satos. Entonces, ahí tenemos las tres secciones de la clase, de nuestro fetiche llamado Nietzsche. Le he pasado el PDF con la clase. Acá voy a leer un poco más de citas que en otras clases, por lo menos la primera parte. Porque quiero representarlo... Quiero representarlo lo más adecuado posible a Nietzsche según lo que mi profesor Sergio Sánchez me enseñó. Que, a mi modo de ver, es la persona que más sabe al Nietzsche en Latinoamérica. Y también le hice los premios que tiene, pero como no voy a listar los premios que tiene el muchacho, vamos a quedar con mi parecer. Fue mi director de tesis. Una persona muy amable, muy dañosa. Medio cuadrado en algunas cosas, tengo que decir. Nunca me canso de contar esta anécdota. Sergio Sánchez es un tipo, es medio petizo, es una barba imponente a lo nietzscheano, y un poco tradicional con algunas de las nuevas formas de publicitar el amor contemporáneo. El amor contemporáneo. Ahí voy. Su hijo, que también fue compañero mío, porque tenemos la misma edad, estudió filosofía conmigo, y era, y es, no lo voy a matar, abiertamente homosexual, no hay ningún problema con eso. Pero el padre, como tenía ciertas tensiones con eso. Pero el amor era superior a sus prejuicios. Entonces, cada vez que estaba la marcha, el orgullo de él, donde íbamos a la marcha, vos veías a Sergio Sánchez en la vereda del frente caminando a la par de la marcha, a la altura del hijo. O sea, siempre él estaba en la marcha, en la vereda del frente. Lo que habla quizás un poco de su manera de ver al mundo, ¿no? Apoyando a su hijo, pero tratando de digerir, no sé qué será esa mirada que tenía. Es una de las mejores fotografías que tengo de él, porque habla de cómo él entendía que tenía algo, y que tenía que superarlo, pero asumo que ya lo superó, porque siempre hablaba maravillas de su hijo, de como el orgullo de sus ojos. Eso y andar a caballo. Y esta persona me enseñó una mirada sobre Nietzsche, que es la que yo abracé, porque podría haberla rechazado, ¿no? Y es la que voy a posicionar. Entonces, para darles esta mirada, que no mitifique a Nietzsche como un genio loco, sino como un humano que pensó los límites de nuestra costura humana, y que luego sufrió una terrible enfermedad, y lo perdimos. No es que era un loco que tenía momentos de cordura y escribía, sino una persona que sufrió una enfermedad. Ahora, existe esta primera parte de la clase. Entonces, en la obra, en el libro, ¿Por qué soy un destino? de 1888, siempre tan humilde Nietzsche, yo tengo las obras completas digitalizadas de Nietzsche, debe ser la mejor traducción que hay de sus obras, así que si quieren se las paso en cuatro enormes volúmenes, son las obras completas, una maravilla. Me costó mucho tiempo de piratería, pero fueron conseguidos, porque son muy caros en el libro, muy caros. Ni siquiera te lo venden en pesos, empiezan de dólares para arriba. Dice en el libro, porque soy un destino de una sección que se llama ¿Cómo se llega a hacer lo que es? Y dice que Nietzsche sintetiza lo que para mí es como él se miraba a sí mismo. Dice, y cito, Conozco mi suerte. Un día irá unido a mi nombre el recuerdo de algo inmenso, de una crisis como no hubo jamás ninguna en la Tierra, de la más honda colisión de conciencias, de una decisión adoptada contra todo, cuanto hasta ahora se había creído exigido, santificado. No soy un hombre, soy dinamita. Ahí habla claramente cómo se está viendo él. Pero encima una conciencia de que sus palabras dinamitaban toda una perspectiva, toda una tradición. Entonces, una breve biografía que podemos hacer de él, que nació en 1844 en Sajoña, fue un instituto de élite, de élite. Tenía 200 alumnos y entraban 200 alumnos y solamente podía haber 200 alumnos. carísimo, olvídense, ni pueden soñar en pagar eso, ni que no hay manera. No sé si sigue existiendo. Pero en ese momento cuando entraba, era un colegio profundamente religioso, y él era profundamente religioso. Tal es así, que el apodo de él era Friar, el pequeño pastor, porque en los recreos daba misa. Para que se den una idea de quién estamos hablando. Daba misa. En el recreo daba misa. Imaginate que estamos en el recreo y agarro la Biblia y empiezo a... Venía una familia de gente, de pastores, etc. Entre 1864 y 1869 estudia teología y también filología. ¿Saben lo que es la filología? Filología. ¿Alguien sabe lo que es la filología? ¿Qué? ¿De qué letras? Bien. Claro. En ese momento, la filología era el estudio de las letras antiguas y tenía una característica que era considerada una ciencia desde el nivel de la arqueología. ¿No? Era considerada como un... Hoy en día, nosotros no lo consideramos como un arquitecto. Como ese nivel. Pero en ese momento era considerada como una labor científica dura. Por eso Nietzsche muchas veces se presentaba como científico. Porque para él, su formación era de científico. ¿No? Hoy en día, no entraría en esa categoría eso. hizo el servicio militar voluntario, se recibió en 1869, en el mismo año que se recibe con el título que sería un equivalente a nuestra licenciatura, también se doctora, porque es Nietzsche, Nietzsche cuando se licencia se doctora, y del 69 al 79 por 10 años da cátedra de filología en la Universidad de Basilea. Están las clases de él, yo he leído algunas, es increíble la agudeza en el estudio del idioma que tiene él. Y bueno, una jubilación anticipada por sus problemas en salud. Hay muchas hipótesis de cuáles podrían ser lo que causó su problema en salud. No está confirmado nada. Así que cualquier cosa que lean que lo afirme es una hipótesis. Y si leen una fuente que lo afirma de manera tajante es una mala fuente porque no está de ninguna manera confirmado. ¿Bien? Puede ser hipótesis, hay varias hipótesis, por ejemplo, de sífilis, una enfermedad hereditaria, ¿bien? Y siguiendo a Paul Strassen, ¿qué es con R? Strassen, vamos a decir que Nietzsche murió dos veces. Su mente en 1889 y su cuerpo en 1900. Porque en 1889 algo le sucede a Nietzsche, no sabemos qué, y queda totalmente postrado, casi paralítico, se hacía pis, caca encima, lo tenían que alimentar, ¿no? La única actividad que se podía ver de él era cuando le ponían música y parece que movía las manos y un poco la cabeza. Es todo lo que pasa. Entonces, en 1889 Nietzsche, el que escribe los libros, desaparece mentalmente de este mundo y en 1900 fallece. ¿Bien? Entonces, esta condición tan extraña que tiene Nietzsche de que va progresivamente degenerándose, perdiendo sus capacidades cognitivas y que paralelamente se fueron publicando libros durante ese periodo, pero no en el libro que ella había mandado, sino que tardaba en el editorial salir, se creó un misticismo de que él en su locura escribía cosas maravillosas, que no es así. ¿Bien? Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. ¿Quiere preguntar que se escucha mucho por ahí que la hermana hizo muchas de sus obras para que que haga una acorde a lo que sería el partido nazi puede ser? Eso es preciso. Eso se descubrió después. Al morir Nietzsche, la única albacea de su obra intelectual es su hermana porque su madre estaba muerta o estaba enferma. no estaba en el plano o el funcionamiento de sus plenas capacidades y la hermana de Nietzsche vivía en Paraguay casada con un nacional socialista declarado que creo que se termina ahorcando en Paraguay y ella vuelve a Alemania y se vuelve albacea de toda su producción y la empieza a republicar porque la gente empezó a leer Nietzsche después de su muerte y a recortar y editar fragmentos varios de su obra tal es así que en el desarrollo panfletario del grupo el partido nacional social demócrata los nazis lo tomaron como uno de los referentes intelectuales y Hitler fue a la casa de Nietzsche y la hermana de Nietzsche le dio el bastón de Nietzsche a Hitler y hay una foto de eso está en las redes la pueden buscar y bueno pasa la segunda guerra mundial se mueren todos y vuelven a la casa de Nietzsche porque ya no estaba la hermana para para estudiarla entonces pasa a ser parte del estado la obra intelectual y ven los manuscritos no editados por la hermana originales entonces se vuelven a reeditar y ahí bueno se descubre justamente esta diferencia de que una cosa escribió Nietzsche y otra cosa fue lo que editó la hermana ¿qué nombre le había puesto? mirá no sabía ese dato bueno ahí tenemos un ejemplo claro de como la hermana editó por que sea sensacionalista y que vaya en la línea de una lectura muy clara bien hay cuatro interpretaciones que podemos hacer de este Nietzsche una es de su filosofía una es lo que se llamaría la interpretación negativa la interpretación negativa dice que la filosofía de Nietzsche es peligrosa que todo lo que afirma es completamente falso que leer la filosofía de Nietzsche atenta contra el buen pensamiento y las buenas costumbres por lo tanto no hay que leerlo hay que borrarlo hay que quemarlo acá yo he puesto varias citas voy a leer una sola de Hinkgelamer que es un pensador alemán que radica creo que en un país de Centroamérica y dice Nietzsche todos estos artículos que yo voy a poner acá lo tienen en la biografía de consulta si lo quieren leer por ustedes mismos Nietzsche para el nazismo es una cantera la mejor cantera encontrada por los nazis y sacaron lo que les convenía pero sigue en pie el hecho de que ningún otro pensamiento habría sido una cantera mejor un lugar donde sacas piedras sacas cal sacas minerales ¿no? la otra interpretación es que la filosofía de Nietzsche es un reto a nuestra religiosidad es decir es verdad que Nietzsche critica al cristianismo pero dicen los cristianos critica el cristianismo filosófico no a Dios ¿bien? es una filosofía que tenemos que aprender a digerir para fortalecer nuestra fe en Dios van a haber muchísimas interpretaciones cristianas de Nietzsche muchísimas yo he puesto varios ejemplos quizás uno de los más representantes por la envergadura del filósofo sea la de Batimo en su libro Introducción a Nietzsche los teólogos por lo demás cuando se han ocupado en Nietzsche han dejado a menudo abierta la posibilidad de que el anticristo nietziano sea en realidad un nuevo cristianismo esta idea de que Nietzsche nos da lugar a ser otro tipo de cristianismo la tercera interpretación que es que yo diría yo Gabriel diría es la interpretación de corte francesa que dice que la filosofía Nietzsche es una filosofía silenciosa critica para mostrar los vacíos de alguna manera Nietzsche nunca pensó ni escribió nada solamente desarrolló un pensamiento que anula las cosas Foucault Nietzsche esta es una interpretación que podemos encontrar en Derrida en Blanchot y en Foucault básicamente nos muestra que hay una ausencia radical de nuestro pensamiento que hemos llenado con ficciones Foucault dice lo que Nietzsche llama la genealogía del concepto de bueno no es exactamente ni la energía de los fuertes ni la reacción de los débiles es más bien esta escena en la que distribuyen los unos frente a los otros los unos por encima de los otros es el espacio que los reparte y se haga entre ellos el vacío a través del cual intercambian su amenaza y sus palabras que está diciendo Nietzsche está hablando de un espacio ni de A ni de B de un vacío como que la propuesta de Nietzsche es mostrar lugares vacíos nulos silenciosos y después está la cuarta interpretación de la que yo adhiero que no están obligados en adherir en lo más mínimo pero es la que yo adhiero que es que la filosofía de Nietzsche es completamente positiva todo el pensamiento de Nietzsche conduce a la alegría de la existencia a desarrollar un amor gratuito hacia la realidad y como es mi favorito voy a leer las tres citas porque la demás podía leer tres citas pero leía una sola Emil Cioran dice del inconveniente de haber nacido que suerte era el Nietzsche haber terminado como terminó en plena euforia este concepto de la alegría inclusive en las peores circunstancias Yankelevich un pensador un psicólogo francés muy importante la rabia de mente Nietzsche es quizás una rabia enamorada la crítica de Nietzsche viene de un amor y Rosset uno de mis filósofos favoritos en el libro La fuerza mayor dice por esa razón la alegría Nietzscheana es necesariamente sabia o sapiente porque se mide por la amplitud de lo que le está permitido conocer sin daño alguno y de manera recíproca el saber nietzscheano es necesariamente alegre lo leo de vuelta el saber nietzscheano es necesariamente alegre porque no existe más que en proporción a la alegría que lo hace posible entonces ahí están estas cuatro interpretaciones ¿cuál es la correcta? yo creo que Nietzsche defiende la alegría el júbido el amor hacia la existencia aceptando los dotes crueles del mundo no creo que sea una filosofía silenciosa no creo que sea una filosofía para reforzar el cristianismo ni mucho menos creo que sea una filosofía cantente contra el buen pensamiento y las buenas costumbres pero ustedes pueden creer lo que quieren yo les digo donde me posiciono yo bien ok ¿por qué existe el libro Humano Demasiado Humano? hasta 1870 Nietzsche tenía una filosofía de carácter romántica existencialista seguía a Frech Lange nacido en 1828 fallecido en 1875 que desarrolla un pensamiento comprensivista es una rama del neocantismo que habla de que la verdad es relativa y subordinada a la ciencia a los instrumentos científicos y también seguía un pensamiento propio de Arthur Schopenhauer nacido en 1788 y fallecido en 1860 que en vez de un comprensivismo proponía un pesimismo para Schopenhauer nada supera la crítica a la razón pura tal es así que las ediciones que leemos actualmente son las que él editó por eso aparece la versión A y B en todas las críticas a la razón pura porque él se dio cuenta que la versión A de la crítica y la razón B de la crítica son distintas y suponen problemas ontológicos cognitivos distintos pero lo que interesaba a Nietzsche de Schopenhauer esta idea de que vivir es sufrir que vivimos en un deseo perpetuo imposible de satisfacer por lo tanto cada vez que satisfacemos un deseo surge uno nuevo y vivimos en una constante carencia bueno acá está la clásica imagen schopenhaueriana de que la vida es un péndulo entre el sufrimiento y el hastío sufro el deseo que no se cumple y me aburro del deseo cumplido ¿no? el sufrimiento y el hastío sufrimiento y el hastío hasta ese momento Nietzsche es totalmente defensor de esta lectura tal es así que se hace muy amigo de Wagener ¿no? y lo reconoce como el nuevo representante del romanticismo alemán pero Nietzsche sufre una importante crisis al leer al pensador que yo pensé que era ruso pero después nos dimos cuenta que era ucraniano African Speer African Speer dice que el mundo es paradójico porque nosotros conocemos el mundo de manera parmenidiana con el principio de identidad y no contradicción pero el mundo funciona con el principio era cristiano con un principio de diferencia y de contradicción entonces hay una enorme paradoja entre cómo nos acomodamos el mundo con éxito va a decir porque logramos hacer las cosas pero el mundo es siempre diferente entonces a Nietzsche le da como un balazo en la cabeza entonces el libro Humano Demasiado Humano trata de repasar él en sí mismo su propio compromiso moral recordemos que antes de Humano Demasiado Humano había escrito obras como El Nacimiento de la Tragedia en la época de la Grecia clásica y El Nacimiento de la Música donde presenta dos imágenes lo apolíneo como ícono de lo racional y lo dionisiaco como ícono de lo pasional y la necesidad de que convivan estas dos fuerzas y también repasa su compromiso antropológico ¿por qué el humano tiene el impulso de juzgar al mundo? ¿de dónde proviene esta moral que está mediando constantemente sus experiencias con las cosas? en esta obra Humano Demasiado Humano va a concluir que el humano ha construido un mundo moral este mundo moral como se dio en cuenta muchos que leyeron a Nietzsche creo que para el parafraseo no aleja ni acerca a nadie del mundo físico pero ofrece un mundo completo de ilusiones por lo tanto va a decir Nietzsche tenemos que crear un método para eliminar estas ilusiones y no podemos seguir el método del pesimismo por ejemplo de Schopenhauer que sufre el mundo lo sufre lo experimenta de una manera trágica y dice Nietzsche bueno Schopenhauer el problema es que él no quiere desprenderse de la moralidad no quiere desprenderse de un humano cuya cualidad es ser moral tenemos que tener un humano que acepte el mundo tal y como es que acepte la existencia que encuentre alegría en la existencia por eso él dice que su filosofía en este libro por lo menos y que de alguna manera avalaría en mi recorta en mi interpretación su filosofía es una filosofía sobre el júbilo júbilo no es un personaje de X-men bueno si lo es pero no es eso es la alegría la fiesta voy a leer una cita de un humano demasiado humano página 71 un repentino horror y recelo hacia lo que amaba un relámpago de desprecio hacia lo que para ella significaba deber una ansia revolucionaria arbitraria volcánicamente impetuosa de peregrinación de exilio de extrañarse de enfriarse de desencantarse de congelarse un odio al amor quizás una mirada y un gesto sacrílegos hacia atrás allí donde hasta ahora adoraba y amaba quizás un rubor de vergüenza por lo que acaba de hacer y al mismo tiempo el júbilo por haberlo hecho ahí está diciendo Nietzsche la situación en la que se encuentra él de tener que destruir ese mundo moral que defendía vergüenza por lo que acabo de hacer y al mismo tiempo júbilo por haberlo hecho un ebrio y jubiloso estremecimiento interior en el que se delata una victoria una victoria ¿sobre qué? ¿sobre quién? una enigmática victoria llena de interrogantes y problemáticas pero de todos modos la primera victoria ¿cuál es esa primera victoria? darme cuenta que la moral es una ilusión semejantes males y dolores forman parte de la historia del gran desprendimiento el humano dejando atrás al humano moral el gran desprendimiento ¿no? un desgarramiento entonces acá empieza la mirada que luego ¿cómo se llama este pensador? el que habla del cogito herido el que habla del cogito herido Riker Riker gracias lo que Riker luego va a sintetizar con una frase el humano patético ¿no? acá Nietzsche empieza a describir el patetismo de la humanidad porque entiende que el humano es un ser cobarde y con remordimientos ¿por qué cobarde y con remordimientos? porque todo lo que hace considera que lo puede hacer de otro modo y mejor de otro modo mejor y de una manera superior y que permita despreciar como se hizo antes que permita desecharlo en este sentido dice Nietzsche el humano actúa como un verdugo de sí mismo sus palabras un verdugo sobre sí mismo siempre aniquilando sus condiciones de existencia despreciando lo que es para alabar lo que no es despreciando lo que es para alabar lo que no es despreciando lo real para vivir en las ilusiones página 71 es una frase que sintetiza esto humano antes morir que vivir aquí ¿qué es aquí? la realidad por esa razón critica la filosofía por esa razón Nietzsche critica la filosofía y dice que no se puede descargar de buscar siempre la esencia última no, critica ese tipo de filosofía es verdad ese tipo de filosofía la critica pero él no descarta la filosofía propone como otra lectura de la filosofía sí, sí lo que pasa nos dice que lo humano debe buscarse y se manifiesta precisamente a través de esas insomnaciones no sé no me recuerdo el video es un otro no sé si me encontré insomnaciones insomnaciones no no insomnaciones no el humano demasiado humano bueno mientras lo busca sigo entonces va a decir Nietzsche que todas las ideas que tenemos de virtud de excelencia no tienen más fuente ni materia que las pasiones humanas ¿está este? las trans-insomnaciones de la razón claro sí, sí ese elemento que corre el velo de una razón moral porque cuando Nietzsche critica la razón critica la razón moral no está en contra de nuestras capacidades es más si ustedes leen verdad y mentira el sentido de esta moral él dice que es el equipo biológico que tenemos el tema es elevar ese equipo biológico el tema es decir es el mejor equipo biológico y somos los mejores que hay etcétera entonces acá dice y estas son palabras Nietzsche necesitamos hacer una disección espectacular poner sobre la mesa lo humano y que todos vean las entrañas un espectáculo de la de un espectáculo médico y que está sobre la mesa la historia de las sensaciones morales y cuál es el bisturí cuáles son las pinzas no la filosofía que él propone no esa va a ser lo que va a cortar cómo las pasiones esclavizan al humano al hacer esta disección espectacular y al utilizar a mí entender esta filosofía de la alegría y que supone aceptar la realidad tal cual es lo cual va a ser acordar a mí un viejo haiku ¿sabes lo que son los haikus? ¿eh? un poema un poema japonés que dice lluvia de abril se mojan los tejados me sorprendo de estar tan feliz ¿no? esta cuestión de el medio de la lluvia aceptar lo que hay ¿no? y la alegría ¿qué es lo que hace? ¿qué se ve en esta disección? que el humano depende del grupo para sobrevivir es un animal biológico nada más ni nada menos un animal entre todos los animales que existen que lucha de una manera ciega para no morir no quiere morir como todo animal que lucha por su prudencia y acá ya ves lo que me van a preguntar si yo cuento los años Nietzsche y Darwin tienen contemporaneidad Nietzsche ¿leyó a Darwin? no, no leyó el libro de Darwin leyó a quien leyó a Darwin a Lange que yo había dicho sobre comprensivismo ¿no? nunca lo leyó directamente nunca accedió a ninguna traducción de Darwin que no supiera su existencia no, claramente sabía quién era y un poco entendía pero nunca pudo leer la obra explico eso porque quizás algunas lecturas que se hacen evolucionistas de Darwin de Nietzsche las quieren empalmar con Darwin pero no se puede hacer es como que muy forzado entonces ¿qué tiene este humano? necesita el grupo porque si solo perece si no participa no colabora con el grupo no sobrevive y para poder colaborar con el grupo tenemos que aceptar un orden dice Nietzsche ¿cómo aceptamos eso? ¿cómo se hace el orden? muy fácil son cosas buenas las que te permiten estar en el grupo son cosas malas las que te excluyen en el grupo así dice Nietzsche originalmente sucedieron las primeras distinciones de lo bueno y de lo malo y lo expresa el humano tiene un ingeniosísimo afán de agradar somos buenos para agradar ¿no? y esta lucha por la supervivencia derivó a una nueva lucha la de no ser excluidos porque si somos excluidos perecemos y quienes lograban integrarse con gran éxito decíamos que representaban los más altos valores morales tenían el más grande valor y acá es una cuestión de la crueldad de Nietzsche que dice esto no sería un problema no sería un problema si así logramos sobrevivir el problema fue que olvidamos la literalidad de esto olvidamos de esta condición porque si todavía recordemos recordamos que sobrevivimos los más agradables y perecemos los menos agradables está todo bien dice Nietzsche porque los animales no lo juzgan moralmente pero nosotros nos encargamos de olvidar eso ¿cómo olvidamos eso? quizás por la costumbre de tanto hacerlo lo empezamos a creer que era parte de nuestro modo de ser quizás por una y esta es la que a mí me gusta ¿no? quizás por una debilidad fisiológica no podíamos aceptar nuestra debilidad que solamente sobrevivimos con mentiras no podemos digerir que solamente pensamos si pensamos en rebaño que no tenemos pensamientos individuales es cruzadísimo y acá dice fíjense como habla del surgimiento de lo humano página 98 sin los errores inherentes a las hipótesis morales el ser humano se habría quedado en mero animal o sea el humano nació cuando inventamos la moral el humano nació cuando inventamos la moral y de vuelta no habría problema si no lo hubieses hemos olvidado si tuvimos que inventar el humano para sobrevivir está todo bien dicen no pasa nada el tema es que olvidamos que este fue nuestro mecanismo de supervivencia y como lo olvidamos empezamos a decir que somos el animal más fuerte que somos quienes regulan la existencia quienes controlan dominan domestican a la existencia ¿eh? el superanimal bueno podemos hablar ¿en qué sentido superamos los demás animales? Nietzsche lo de la verdad que lo menciona en un pasaje lo de la vida como superanimal cuando el hombre se cree mejor ah bien ok sí en ese sentido totalmente de acuerdo ¿y cuál es el mejor ejemplo de esta domesticación de la existencia? la ciencia a veces hay un hay un aforismo que escribe Nietzsche que dice canto a la razón mañana nublada se despierta el gallo positivista el gallo positivista es la ciencia y la ciencia ¿a qué canta? a la razón a la razón humana como que la ciencia viene a despertarnos de lo que sea en las dos situaciones tanto la moral como la ciencia nos venden la imagen de que podemos acceder a un mundo trascendental y que en ese mundo trascendental están los verdaderos motivos que van a explicar por qué nosotros somos superiores ¿se entendió esa idea? estaba dejando un momento que se procese para ver porque a veces tarda en cantar recapítulo no, recapítulo humano es demasiado humano es un trabajo de disección de la humanidad estamos hasta ahí en el proceso de disección encontramos que lo que nos hizo humano fue la moral que la moral fue un instrumento de supervivencia como las alas como las garras como los dientes en ese sentido no hay nada negativo en la moral si es para sobrevivir ¿cuál es el problema? nos olvidamos que fue para sobrevivir y creemos que esa moral nos muestra por lo menos dos cosas primero que somos superiores a todo el resto porque podemos distinguir lo bueno y lo malo segundo que podemos acceder a entender y comprender qué es lo universalmente bueno y lo universalmente malo esta idea de lo universalmente bueno y lo universalmente malo termina de afianzarse y fortificarse dice Nietzsche cuando la ciencia dice que hay una verdad que trasciende las edades humanas hay un conocimiento último del universo y ese conocimiento último aquí elevado tiene el sentido de nuestra existencia todo esto está allí arriba y nosotros aquí abajo este es el mundo de ilusiones al que le creemos que finalmente va a ser nuestra meta nosotros los humanos tras un nuevo descubrimiento por muy pequeño que sea nos sentimos superiores a todos como los únicos que conocemos lo correcto acerca de ello página 131 me van siguiendo allá en fondo estamos acá lo demás en sintonía dudas preguntas interrogantes comentarios insultos críticas constructivas críticas destructivas colores en esta cuestión sí en ese sentido sí totalmente es como que él mismo patea su propio tablero ese abandono al romanticismo que hacía porque hasta ese momento él si bien era poderosamente crítico nunca o sea nunca perdió la morracidad de su crítica sí cambió la profundidad en donde ha hincado el diente hasta ese momento él rechazaba la gente o las perspectivas que defendían solamente la racionalidad por lo pasional y él decía que hay una lucha de fuerzas los apolíneos versus los dionisiacos pero ahora se da cuenta que inclusive esa lucha es una ilusión es una ilusión creada por un apetito moral necesitaba dice Nietzsche yo creer que había algo apolíneo y algo dino y ahora se desgarró la vestidura y corre como el hombre loco que baja por la montaña preguntando dónde está Dios dónde está Dios dónde está Dios no lo vamos ¿eh? pero ¿cómo termina la frase? Dios está muerto pero ¿qué más dice? y nosotros lo matamos ahí está el tema yo tenía una pregunta que era que estaba sobre Dios dónde el trabajo que está acá que puede ser mucha comparación con el sentido de la existencia con el cielo como algo inalcanzable y lo humano y también sobre lo de nosotros mismos nos criticamos como alguien un Dios Dios lo que hace es sobre los pecados por algo claro nosotros mismos jugamos nosotros no sé si intentamos al Dios yo creo que Nils nivel 1 si bien Nietzsche critica el Dios cristiano que es como la lectura que has hecho vos también en filosofía es común hablar del concepto de Dios que no es el Dios religioso sino el Dios como creador y dador de sentido ¿no? como un demiurgo en ese sentido la muerte de Dios que yo cité recién no es la muerte de Dios cristiano asumo la muerte de Dios cristiano es una consecuencia porque ¿qué muere? muere nuestra hipoteca divina es decir que necesitamos que alguien nos ampare y nos dé sentido ese sentido ese sería como el primer nivel el segundo nivel que es un riesgo que la muerte de Dios nos tiende a nosotros a un antropocentrismo a decirnos ahora somos nosotros los dioses Nietzsche se da cuenta de eso por eso dice que inclusive el humano debe ser superado porque el humano al matar el teocentrismo no la idea de Dios sino desplazar Dios del centro ¿qué surge? la ilustración surge el hombre racional poderoso que hace el eslogan de Bacon que dice quien conoce la naturaleza domina la naturaleza y encima acá hay un tercer nivel que es la misoginia porque este hombre que yo estoy diciendo es literalmente un hombre y esta naturaleza se representa como femenina y Bacon dice que la naturaleza hay que dominarla por medio de la violación si no me creen vayan a Nuevo Organon y léanlo está escrito tal cual es la metáfora que él construye entonces acá vemos como Nietzsche va desmontando todo eso porque diciendo que inclusive las respuestas más críticas siguen con esa hipoteca la hipoteca de que necesitamos un sentido y eso es un acto de desprecio hacia uno mismo el desprecio del ser humano ¿te respondió tu pregunta? ¿respondió tu pregunta? buenísimo el acto del desprecio del humano lleva básicamente a actuar de manera inhumana ante el humano nos estamos maltratando a nosotros mismos hay dice Nietzsche un olvido sistemático y ante ese olvido sistemático él propone un sistema de recuerdos de reconstrucción un juego de memotecnia que desmonte a través de metáforas mordaces todo esto por eso por ejemplo en el nacimiento de la tragedia denuncia Sócrates Sócrates que defiende lo apolino por sobre lo dionisiaco y en el así habló Zaratustra va a denunciar a Sólo Astro Sólo Astro es el fundador Sólo Astro es la versión latina de la primera religión que institucionalizó la creencia de un único dios antes había politeísmos Sólo Astro dice Nietzsche o Zaratustra 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 fundó lo que se llama el Mazderismo una religión que exige en la religión que tiene unos 5.000 años de antigüedad aproximadamente ya sé lo que me van a decir a ustedes conocedores de la historia antigua pero si los egipcios tuvieron una perspectiva monoteísta más o menos en el 16.000 antes de Cristo por 50 años sí fue un faraón loco que hizo un ¿cómo se dice cuando una religión sobre sí? entonces propuso solamente la religión que a él fue uno de los pocos faraones que en Egipcios lo mataron justamente por decir que era el único dios entonces no sirve ese ejemplo si me lo iban a dar no sirve solo astro creó el concepto del monoteísmo con Aula Mazda Aula Mazda es el único dios el dios del bien el dios de la verdad que lucha contra su demonio que tiene otro nombre como M Mazda esos son más o menos parecidos los nombres entonces dice Nietzsche si solo astro cometió el perjurio de sintetizar el mundo moral de las ilusiones en un solo dios él va a tener el trabajo de desmistificar y desmontar todo eso por eso aparece el Zaratustra de Nietzsche porque ese es el otro astro aceptando su culpa por eso el libro empieza con solo astro bajando de la montaña reconociendo que se equivocó lo acaba de espoyar lo acaba de espoyar lo acaba de espoyar así empieza si no es que no se me mostré ayer ayer porque me regaló el aniversario que regaló y me regaló así 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 ¿a quién se le iban a mostrar? a usted pensé que a él le ibas a mostrar el regalo de aniversario no 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 felicitaciones por su aniversario si acá abunda si hay algo que tiene que abundar en la clase de Nietzsche es el amor o eso dice mi esposa jajajajajajajaja más vale que hablé del amor que nos amamos sí mire yo ya he dicho me casé solamente para hacer chistes de casado es más he pensado convertirme a varias religiones para poder hacer chistes de esas religiones sin sentirme eh no yo soy islámico puedo hacer hacer chistes pero todavía no me atreví no me atreví a tanto bien eh Al poner un Dios como imagen trascendental, el humano hizo algo sumamente estúpido para Nietzsche. Puso entre paréntesis dos cosas vitales para el humano. Su capacidad de morir y su capacidad de sufrir. Porque ahora está la promesa del más allá. Sufrir tiene un sentido, morir no es la muerte. Terrible para mí, terrible. ¿Cómo vamos a hacer eso? Al hacer eso reprimió su conciencia de la finitud y de la azalosidad. Ya no puede tolerar el azar, por lo tanto el humano no sabe morir. No puede saber morir. Es negligente ante su muerte. Y yo sé, grandes filósofos y filósofas de mañana, que ya notaron en sus cuadernos la pregunta, ¿cómo se puede ser negligente ante la muerte? Porque si hay algo que sabemos todos, es morir. Todos acá somos mortales y cuando vamos a morir, el día que estemos muertos, estoy seguro que lo van a hacer perfecto. Que no van a revivir y decir, no, no, a ver, en realidad quiero esta pose. No. Todos sabemos morir. El momento en que estemos muertos es la mejor muerte esperable para nosotros. ¿Puedo leer algo del nacimiento de la tragedia? Bien, cortito, porque le tenemos que dar lugar a su. Nada es más compleja medio puesto de interpretación a la justificación puramente estética del mundo, aquí expuesta. Que la doctrina cristiana, que no es ni quiere ser más que morada. Y con sus principios absolutos, por ejemplo, con su gracia de Dios, relega el arte, todo arte, al recinto de la mentira. Es decir, lo niega, lo condena, lo maldice. Claro. ¿Qué niega, qué condena, qué maldice? ¿Nuestra mortalidad? Tras aplicando la manera de pensar y apreciar... No, no, pero es que ahí lo dijo. Es lo que vos leíste. ¿Eh? A ver, claramente el humano va a saber que muere a pesar de defender eso. La negligencia viene de que está desestimando el rol de la muerte. Cree que la muerte tiene causa. Cree que la muerte tiene sentido. Cree que la muerte es el plan de la vida humana. O parte de la naturaleza. O parte de lo sobrenatural. Como si tuviese un sentido oculto. Y así se generan la búsqueda de la verdad. La verdad de la muerte, la verdad del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿Hay recompensa? Todo sucede por algo. Esto me pasó por el karma. Y todas esas cosas que a Nietzsche le dan por el centro del bigote. Creo que la negligencia o la muerte puede ser relacionada con la promesa de la vida eterna. Sí, obvio. Pero no solamente con eso. Porque puede ser también la idea de que somos parte de algo. Quizás no necesitas la promesa. O sea, la negligencia o la muerte no es solamente... Esa es como la máxima expresión. Pero hay otras expresiones. Por ejemplo, la idea de... Estamos unidos todos por un hilo rojo. Y todo lo que pasa nos conecta. Nietzsche dice... No, 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 no puede ser eso. Entonces, este es quizás el máximo ejemplo. Pero no es el único. Nietzsche no va a decir que es necesario para el hombre esto, digamos, que necesita creer que hay un Dios o algo más allá. Nietzsche no va a... ¿Me repetís la pregunta? Si Nietzsche no dice en algún momento, por ahí, que el hombre necesita creer que hay un Dios. El hombre moral necesita un Dios. Sí. No el humano. Nietzsche, en ese sentido, es un genio. Porque era uno de los pocos filósofos de la época que distingue hombre de humano. Por algo será. ¿Eh? El hombre es la cuerda tendida. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Ante esta actitud de desprecio del humano. Hay varias respuestas que va intentando Nietzsche en distintos libros. Por un lado, podemos responder con ironía y con burla. Dice, en la página 182, todo lo humano merece, en cuanto a su génesis, una consideración irónica. Por ello la ironía es tan superflua. Básicamente, reírse del absurdo de las creencias de los demás. Lo absurdo. Una actitud de desprecio. La segunda actitud que podemos tomar es la de la fragilidad. Mostrar sistemáticamente que somos seres quebradizos. Seres que cambiamos de juicio, de pareceres. Que aceptamos el grupo, aunque este nos incomode, porque queremos sobrevivir. La otra actitud es aceptar la única verdad humanamente posible. Que no hay nada serio en ser humano. El humano inventó la seriedad, la idea de que hay cosas serias, para poder mantener las fantasías morales. Página 266. Todo lo humano, en su conjunto, no merece que se lo tome en serio. Porque lo serio es una cuestión que inventamos nosotros. Ah, con eso no se jode, con eso no se hace chistes, de eso no se habla, eso no se hace, eso no se toca. Tiene sentido. No hay nada que no se habla, no hay nada que no se hace, no hay nada que no se toque. Y por último, lo que ofrece y lo que yo creo que es la parte más relevante de Nietzsche, dice, podemos tener una actitud de liberarnos de nuestro desprecio hacia la humanidad. Podemos crear, dice en la página 72, una cura radical contra todo pesimismo. Enfermarnos a la manera de los espíritus libres, purgar la moral, se supone un momento de enfermedad. ¿Para qué? Para sacar toda la metafísica que nos han impuesto, borrar las ficciones dominantes y encontrarnos en el proceso. Esta parte de cómo liberarnos en la Cámara 2 será desarrollada. Bien, bueno, Nietzsche plantea cómo llegar a ser un espíritu libre y para él no basta con mostrar lo absurdo de las tres piezas morales sobre el humano, tampoco con señalar los límites psicológicos y fisiológicos tal especie y tampoco demostrar que las ciencias humanas son solo artes y engaños. Para Nietzsche dice, esto no alcanza, esto no baja. Entonces él propone cómo ser un espíritu libre y hay una frase que él utiliza que dice, el error ha hecho de los animales hombres. Y una pregunta, bueno, a mí me pareció muy interesante, que dice, ¿podría la verdad llegar a rehacer el hombre en animal? Y acá, cuando empieza la frase, hay que tomar en cuenta para mí bastante las palabras que él utiliza desde mi interpretación, las utiliza con ironía cuando dice, el error ha hecho de los animales hombres. O sea, como diciendo, esa supuesta verdad, ¿no? Esa racionalidad ha hecho de los animales hombres. Y la pregunta, ¿podría la verdad llegar a rehacer el hombre en animal? Recordemos que para Nietzsche la verdad es justicia, creada, construida, en un artificio. Entonces, ahí podríamos cambiar y poner la no verdad. ¿Podría llegar a ser el hombre, el animal? ¿Qué respondería Nietzsche ante esta pregunta que él mismo se hace? Y sí, sí, porque el hombre, para él, es un animal, un animal más entre los demás animales. Y va a decir que la moral está tan pegada a la definición de humano que si se estirpa, dice, si se le llega a estirpar, cualquier intento de estirpación supondrá la muerte del huésped. O sea, si sacamos la moral del humano, muere el humano también, muere el huésped y creo, donde habita la moral. Después dice, la vida quiere engaño, vive del engaño. Eso aparece el humano demasiado humano en la página 70. Y acá, mi interpretación comienza diciendo la vida. Nietzsche es un pensador vitalista, ¿no? Y dice, quiere engaño, vive del engaño. Como la propuesta de Nietzsche es exaltar la vida misma en lo que tiene de error, en lo que tiene de trágico, en lo que tiene de cambio, de transformación, de muerte. desde mi interpretación es un pensador que exalta justamente los rasgos característicos de la vida misma. No va a tratar de exaltar lo ilusorio como marcó el profesor, sino lo de más acá. Dice, hemos despreciado el más acá y hemos valorado o le hemos dado valor al más allá. ¿no? Entonces, quería marcar eso como Nietzsche es un pensador también que sabe cómo cómo está, cómo es una necesidad del humano crear esas ficciones, crear esas, él dice en la página a ver, voy a leer un poquito, en la página 70. Para descansar de mí mismo, para olvidarme de mí mismo por un tiempo he buscado resguardo en alguna parte. ¿no? Y cuántos de nosotros no hemos buscado resguardo en alguna verdad alguna vez. Y el mismo acá es consciente de eso, dice, he buscado resguardo en alguna parte, en alguna veneración o en el estar o cientificidad o ligereza o estupidez. Y también por qué cuando no he encontrado lo que necesitaba he tenido que procurármelo artificiosamente, falsificarlo e imaginarlo debidamente. ¿no? Esa necesidad y ahí es tu pregunta que la que vos decías es una necesidad pero Nietzsche dice es una necesidad ficticia de crear una ficción rebronadora que me permite adaptar la vida y también tener acceso a infinitas posibilidades de adaptar la vida. Él lo dice siempre lo que me habla, infinitos modos de poder llegar a ser otros. ¿no? Como ejemplo por eso podría decir que a mí me pasa cuando estoy viendo un partido soy fanático de club y necesito que haga un gol entonces me pienso. ¿por qué? No, no, ¿no? como un desguardo en una verdad. ¿Vos decís que todos fueron presidentes con el mundial? ¿No se hizo popular esa publicidad? ¿Necesito creer o elijo creer? ¿Elijo creer? Claro. Bueno, entonces él es consciente de esto de la necesidad de esas ficciones como reguladoras de la vida, ¿no? para evitar la vida para que no sea digamos tan fuerte pero también dice que esas ficciones son transitorias son precarias están sujetas a la duda al cambio a la transformación que pueden perecer o sea pueden cambiarse no son absolutas universales bueno después en la misma página dice me inventé también los espíritus libres a los que estaré dedicado a este libro melancólico y valeroso con el título de humano demasiado humano semejantes espíritus libres no los hay no los ha habido pero en aquella ocasión como he dicho tenía necesidad de su compañía para permanecer de buen humor en medio de tantas cosas malas enfermedad soledad exilio asedio inactividad como movientes camaradas no como amigos y fantasmas con los que uno charla y frío cuando tiene ganas de charlar y reír y a quien se manda el diablo cuando se vuelven aburridos bien después bueno eso tenía que ver con con cómo ve la vida de Nietzsche ¿no? en su propuesta en su propuesta es perpectuística no sé si te habían dicho perpect desde la perspectiva de la perspectiva a un de inéxito no le podés preguntar cómo se produce yo te respondo pero bien entonces después lo que propone es cómo llegar a ser un espíritu libre hay que superar esta condición humana hay que superar al humano se habla de de un niño como decidir convertirse y él también cuando dice decidir convertirse una voluntad libre ¿no? en el superhumano o en el superhumano más allá del humano bueno acá ahora cambio a lo que es lo que estaba hablando es del libro de un humano de un ser humano pero ahora voy al discurso de Zaratustra las tres transformaciones bueno para 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 Liche como dije para superar esta condición humana hay que superar al humano entonces propone las tres transformaciones que la primera tiene que ver con el espíritu de carga un espíritu de carga que es comparado con un cabello en donde como dice sí pero también lo que pregunta siempre el espíritu de carga es ¿qué es lo más pesado? ¿qué es lo más pesado? porque él quiere demostrar su fuerza él quiere demostrar su fuerza y quiere lo más pesado ¿no? entonces pregunta a los héroes ¿qué es lo más pesado? y se aplaudida para ser pesado con eso que serían las cargas morales ¿no? entonces ahí Liche dice es como humillarse es como humillarse es como un desprecio hacia el propio mundo hace una pregunta y se hace varias preguntas ¿no? ¿qué sería eso? desde mi interpretación como un victimizarse ¿no? ¿a cuántas personas se les escucha decir Dios les da sus más grandes batallas se dan sus más fieles soldados o algo así ¿no? como lo más pesado se lo da a sus más grandes soldados o algo así entonces lo veo como una victimización pero es la primera transformación para llegar a ser un espíritu libre hay que pasar por eso y luego ese camello va hacia el desierto y en el desierto silencioso él lo que quiere es se produce la segunda transformación que es el espíritu del león en donde él quiere enfrentarse a su Dios a su Señor porque en esta segunda transformación hay otro animal también que es el dragón y ese dragón se llama tú debes y el león le dice yo quiero o sea la figura el espíritu del león se define en el querer bien entonces ¿qué representa el dragón? el dragón tiene escamas doradas y en cada una de sus escamas que brillan dice en cada una dice tú debes o sea todo el tiempo el león está leyendo eso está viendo tú debes tú debes tú debes y ¿por qué se da este espíritu del león? porque es el único que tiene el poder de robar su libertad porque eso es lo que quiere el león quiere conquistar su libertad y crear nuevos valores y este espíritu del león es el único capaz de hacer esa esa acción por eso el camión no es suficiente entonces se necesita del león y hay una parte que a mí me me llegó porque se ve algo de lo que ha dicho el chofe también de como porque el león en algún momento amó a ese dragón esa fue la parte que más me conmovió y volvemos a a esa necesidad de una verdad de una veneración de un señor de un dios entonces este león en algún momento amó a ese dragón entonces dice para que pueda robar su libertad frente a su amor no es como clavarle un puñal darse cuenta del engaño hace falta el león para este robo y la última transformación es necesaria porque el león no es auténticamente libre entonces como no es auténticamente libre hace falta tener la transformación del león a un niño ¿por qué a un niño? porque el niño tiene que ver con lo lúdico o sea con el juego con la inocencia y con para mí lo más importante que también Nietzsche lo trabaja y me apasiona me encanta por trabajar es el tema del olvido entonces un niño tiene esas tres cualidades lo lúdico el juego la inocencia y el olvido entonces ¿cómo se supera al ser humano a través de esta transformación de ser un niño que tiene que ver con el juego con la inocencia y con el olvido de esta manera se supera al humano ¿cómo se daría digamos como un ejemplo de la parte de lo del libro? y bueno es como un niño si vos te vas a lo que es un niño un niño juega está jugando con otros se pelean y al instante se olvida vuelve a jugar con el niño como si no vamos a ir a pelear o sea el olvido para mí tiene que ver en relación esa transformación de esa transformación del niño es que es muy rápido el olvido del niño no hay rincones no hay claro también esto es un poco asociado a la aceptación de que Dios ya no hace parte de la vida normal claro cuando el león logra vencer al dragón entre todos los tus debes está es más el dragón representa el máximo deber que es como una crítica también a Kant que tú debes pero bueno eso queda para con Kant pero el niño lo que tiene como decía acá la compañera es que no está hipotecado a nada no tiene hipotecas en la realidad no le pide la realidad a alguien juega o actúa con la realidad como por un presente claro un niño está con un marcador y juega y no hace una nave pasada y después lo olvida y nunca más juega con eso no tiene como el valor en la mirada de Nietzsche de oh es mi marcador favorito quizás mi marcador favorito por dos horas o por tres días y después olvidate ese marcador ese es el poder del olvido no hay una búsqueda de la sustancia de la permanencia por eso decía yo sin rencor claro claro sí ¿eh? no hay otra pregunta claro se acepta todo sin pedir una garantía no pido una garantía de lo que me estás dando lo acepto sí me acordé cuando estaba trabajando esa parte de una frase que se dice en la película en una mente no en el desplazador de una mente sin recuerdo y ahí trabajan de una parte de no sé si la has visto que la chica dice la frase de Nietzsche que es benditos los olvidadizos pues pueden olvidar hasta sus propios errores mira si la encuentran la escena pasala bueno que alguien me pareció piensa en la pieza no hay problema todavía nos quedan que un minutito de clase yo quiero saber si hasta ahora se ha entendido todo si hay alguna pregunta si hay alguna duda si hay alguna interrogante un comentario un insulto es un pasaje muy famoso vos podés poner así a los a la tuta y probablemente el primer pasaje te va a aparecer va a ser ese es recortito a mi no pensé que iba a dar el tiempo pero si tengo estos 5 minutos quiero leer mi aforismo favorito Nietzsche de la gaya ciencia mi libro favorito Nietzsche en la gaya ciencia ¿qué significa la gaya o la gaya ¿cómo? tierra o sea no es tierra es una concepción diferente del lugar en el que vive la gaya va a la tierra y estaba en una resta la segunda de un millón que le hace a él y verá como un serbió más lo que él dice es correcto pero acá hay un dato el nombre original era el gay saber no la gaya ciencia el gay saber gay que desde un momento no tenía la implicancia que tiene hoy era jovialidad el saber jovial la taza y en este saber jovial va de la mano con ¿por qué tengo esa taza? porque yo defiendo la interpretación de la alegría de la existencia entonces me conviene más mi interpretación pero de vuelta yo sigo a Sergio Sánchez Sergio Sánchez dice que el gay saber y yo aunque esté en la vereda del frente del orgullo del LGBTQ te bancámonos él está ahí haciendo su apoyo logístico en el gay saber se defienden tres ideas se critica la idea de Dios se critica la idea del humano que está destinado a grandes cosas y se propone una nueva idea de alegría en el aforismo 341 presenta la única vez en vida que se publicó la frase del eterno retorno de lo mismo que se ha corrido tinta sobre eso pero se publicó porque después aparece el otro libro La voluntad de poder que es un libro que Nietzsche no terminó y sabemos que Nietzsche era muy quisquilloso con lo que publicaba entonces si no lo publicó quizás no estaba todavía convencido de lo que tenía escrito entonces nos contamos esa segunda publicación en el aforismo 341 presenta el experimento mental del eterno retorno lo mismo que dice lo siguiente ¿cómo sabemos que es un experimento mental? porque pone una situación fantasiosa ¿qué dirías tú si algún día o alguna noche un demonio se deslizase hasta tu soledad más profunda? fíjate es sumamente fantasioso lo que te está poniendo un demonio te aparece Nietzsche que no creen demonios le aparece un demonio ¿y qué va a hacer? te va a maldecir esta vida tal como la vives ahora y como la has vivido tendrás que vivirla una vez más e innumerables veces y no habrá nada nuevo en ella salvo cada dolor y cada placer cada pensamiento cada gemelo y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida deberán volver a ti y todo en el mismo orden en la misma sucesión y esa araña también y este claro de luna entre los árboles y este instante y yo mismo el eterno retorno de arena de la existencia no cesa de dar vuelta siempre de nuevo y tú con él oh mota de polvo ¿qué está haciendo acá Nietzsche en este experimento mental? si tuvieses condenado a repetir tu vida de manera como la estás viviendo ahora sin saber que estás volviendo a vivir tu vida simplemente es tu vida de vuelta ¿te arrepentís de algo? si te arrepentís de algo dice Nietzsche ¿qué? si te arrepentís de algo estás despreciando la vida y nada más terrible que un humano que se desprecia a sí mismo entonces la prueba verdadera es ¿hay arrepentimientos? ¿alguna vez insultaste a alguien te sentiste mal? ¿alguna vez dijiste algo de más y no lo quisiste decir? ¿alguna vez tuviste que pedir disculpas? todo eso mostrará una negación hacia la vida si lográs pasar ese examen tu aceptación va a ser radical y vas a festejar la vida por eso concluye el aforismo lo que quieras quiéralo de tal manera que también lo quieras en el eterno retorno de lo mismo ¡ay, ahí va a ser! ¡tum! ¿qué pasé? entonces yo creo que acá donde se muestra el niño el niño va a ser finalmente el que no va a tener ni resentimientos ni rencores simplemente va a aceptar todo en el eterno retorno de los mismos bien dudas, preguntas, interrogantes comentarios, insultos críticas constructivas críticas destructivas colores cuando salió un poco se cae con esa ratita ¿cree que es posible en este mundo del último hombre alcanzar la transformación la transformación que dice ¿se puede decir que si se extinguiera la humanidad? ¿ah? ¿si se extinguiera la humanidad? no, no en este tiempo del último hombre ¡ah! no, yo no creo yo creo que que estamos para Nietzsche vería esto y diría gasté tinta para ojos híos y oídos sordos yo creo que Nietzsche ¿sí? ¿quiere preguntar en relación yo no sé si conocen más respecto sobre la biografía Nietzsche sobre la vida yo no conozco eso que no ¿creeían que Nietzsche alcanzó el tercer el tercer estadio? o sea ¿que logró? no, no Nietzsche sabía que él no lo iba a poder alcanzar porque él no escribe por eso dice esto es un libro para todos y para nadie porque yo tampoco estoy ahí en ese libro porque él está dentro de la humanidad el pequeño pastorcito nunca va a dejar de ser el pequeño pastorcito él ya está condenado a eso pero él no escribe para él escribe para nosotros por eso él dice yo no soy un hombre soy dinamita vengo a demolerlo todo adiós muy bien todo muy bien qué hora y todavía no hay que si se 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 se